Lluís Rodríguez o Luis Mutilada dice que se siente Tendría que lavarse la boca con jabón tres veces antes de decir eso Vender algo así con tanta facilidad no es de recibo A nivel global no tenéis vergüenza Sois unos zarrapastrosos, asquerosos Repito que estoy leyendo los tweets que la audiencia enviaba Mientras era entrevistada Terelu Campos en el plató de Sábado de Luz Por parte de la audiencia ¿Me pilláis? Pues leyendo la prensa nacional digital española Como por ejemplo el periódico La Vanguardia que hace el siguiente titular Terelu Campos da su doloroso testimonio en Sábado de Luz Dice Terelu ha reconocido que tendrá que someterse a una tercera intervención quirúrgica Es la hija de María Teresa Campos Que nuevamente ha vuelto a intervenir en su cadena de cabecera Como es Mediaset España Tele 5 Nos habla una vez más de su sufrimiento y de su cáncer Pero realmente todo vale por la pasta Hay que vender hasta el más mínimo detalle de una enfermedad tan dolorosa Que sufre millones de españoles y ya no digamos en el mundo entero Vamos a analizar esta entrevista y sobre todo lo que ha dicho la audiencia Comenzamos Hola amigos y amigas ¿Qué tal? Bienvenidos Llegamos con un nuevo vídeo Y es que han pasado varias semanas desde la última vez que subí un vídeo a mi canal Y es que he estado muy atareado He tenido muchos asuntos por tratar Y no me ha dado tiempo de actualizar mi canal Con todo lo que ha ido surgiendo en el mundo de la televisión Del espectáculo y de la prensa en nuestro país Sobre todo porque ha comenzado La Voz en Antena 3 Que hablaremos de ello en próximos vídeos También ha comenzado GH Duo en Telecinco Que también trataremos sobre este polémico programa y reality Y hoy nos atañe un asunto que para mí es muy delicado Que ha sido muy reciente Fue este último sábado Donde Telecinco recibió en su plató de Sábado Deluxe A la hija de María Teresa Campos A Terelu Terelu ha vuelto a hablar nuevamente de su enfermedad del cáncer Y la prensa nacional de nuestro país Nuevamente pues se ha hecho eco de este testimonio Retomo al titular Terelu Campos da su doloroso testimonio en Sábado Deluxe Así lo ha titulado La Vanguardia Y voy a leeros un pequeño fragmento del artículo Tras someterse a una doble macectomía Terelu ha vuelto a Sábado Deluxe Como os decía, programa de Telecinco Para contarnos en primera persona el infierno que ha vivido La hija de María Teresa Campos nos ha contado su calvario Tras dos complicadas operaciones y una terrible recuperación La propia Terelu ha confesado que ha vivido un infierno oscuro que daba miedo Terelu se ha derrumbado al entrar en plató La colaboradora no ha podido contener las lágrimas Y ha roto a llorar entre los aplausos del público No sabía cuándo volvería a pisar este plató Ha asegurado la propia protagonista En primer lugar Terelu se ha sincerado cara a cara con Jorge Javier Vázquez Y después ha respondido a las preguntas de los colaboradores Continúo leyendo Terelu ha hablado abiertamente de sus heridas Y ha asegurado que con todo lo que ha pasado ha perdido la alegría Incluso ha confesado que estaba tan frustrada y desesperada Que estuvo a punto de tirar la toalla Palabra textual de Terelu Psicológicamente ha sido demoledor Las heridas interiores son más dolorosas que las exteriores Ha asegurado con brillo en los ojos Nos vamos ahora con el siguiente titular Se trata del periódico Gol Dedicado al deporte Que también ha querido sumarse Haciéndose eco de la entrevista Que ha concedido la pequeña de las campos Dice Escándalo Terelu La pasta que se lleva en sábado de Lutz Voy a leer un pequeño fragmento del artículo Sin embargo Hay quien ha querido recuperar la cantidad Que se reembolsó el pasado mes de julio Cuando una vez ya le habían comunicado La mala noticia Acudió al plató de Telecinco A compartirlo con sus compañeros Una cifra que fue ni más ni menos Que de entre 28 y 30 mil euros Según cuentan desde dentro Desde la propia cadena Por el otro lado Hace un tiempo varias revistas aseguraron Que cuando Terelu era habitual colaboradora Del programa Refiriéndose a Sálvame Se embolsaba entre 700 y 900 euros Por cada colaboración Es decir Cuando Terelu pisaba el plató De Sálvame Cobraba por intervención 900 euros Que eso equivale al sueldo Medio De un Empleado O un trabajador En España Mientras se producía La entrevista en plató La cadena Telecinco Invitaba a la audiencia A participar Con un hashtag Que tenía sobre impreso En pantalla Que decía Armuadilla Nueva Terelu Y la audiencia Opinó Opinó referente A lo que contaba Terelu Y su entrevista Basada en su enfermedad Y estos son los tweets Que he seleccionado De forma correlativa No están manipulados Son como iban entrando Yo iba haciendo captura A través de mi móvil Empezamos con Lluís Rodríguez O Luis Mutilada Dice que se siente Tendría que lavarse la boca Con jabón Tres veces Antes de decir eso Vender algo así Con tanta facilidad No es de recibo A nivel global No tenéis vergüenza Sois unos Zarrapastrosos Asquerosos El tweet Que continúa Sir Manuel Dice Dona la pasta Que te vas a llevar esta noche Y te aplaudiré Natalia Dice Digo yo Que Terelu Tendrá derecho A contar su enfermedad Si le da la gana Y si le pagan Con más motivo Más abajo Mar dice Todo por la pasta Seguimos con Más a capturas Siguiente tweet Trambólico Perdido Ánimo Terelu No hagas caso a la gente Y sigue lucrándote Una y otra vez Con tu enfermedad Total Para que vas a adorar El dinero De hoy A quien verdaderamente Lo necesita Enhorabuena guapa Y entre paréntesis Pone Sarcasmo E ironía Más abajo Julián GH 26 Lo que hace el dinero Independientemente De su enfermedad Esta señora Vende su alma Al mejor Postor Pepita 13 Entiendo que Terelu Intenta quitar Dramatismo Y hacerse la fuerte Pero ese humor No ayuda A empatizar Con lo que Evidentemente Es algo grave Nueva captura Y seguía hablando La audiencia Rubén García Andrés Decía en su tweet Escuchar A Nueva Terelu Hablar de sufrimiento Y de lucha Contra el cáncer Y pensar que los pacientes Oncológicos De Segovia Que tienen que viajar A otras provincias A recibir tratamiento De radioterapia Ante la impasibilidad De la Junta De Castilla y León Ojalá sus historias También se conocieran María Me gustaría que hoy Donara lo ganado A la asociación Contra el cáncer Supongo que se refería Se te creería más Terelu Apostillaba Y seguimos Con Mastui Con el hashtag Nueva Terelu Paloma Mensajera Escribía Ya empezamos vendiendo Su enfermedad Plató Revista ETC Sacándole el rédito económico Parece que es Su único medio económico Que tiene que vender Su enfermedad Abajo Se decantaba Su club De fan De las Campo O de Terelu En el que Apostillaba Con frases Dicha por la propia Protagonista Mi madre Se ha comido Las lágrimas Delante de mí Raúl La cara de vergüenza Se la tenía que caer El ir A sentarse Y hablar De una enfermedad Que padece Miles de personas Nueva Terelu La enfermedad No tiene precio Les discriminaba Un telespectador Lupus Escribía Nueva Terelu Ya basta Tengo varios familiares directos Fallecidos por cáncer Amigos y amigas Que han superado Un cáncer Con humildad Y sin medios económicos Como Terelu Me dais Vergüenza Don Rosendo Vergonzoso Así va España Con gente como Terelu Haciendo negocio Con el cáncer Nueva captura María Escribe ¿En serio? Volvemos con la tontería De siempre Esta señora No merece Ningún respeto Solo utiliza La enfermedad Para lucrarse A costa de ella Parece que solo La enfermedad La tiene ella Nueva Terelu La mosca cojonera Preguntarle a Terelu ¿A cuánto le pagáis Este Deluxe Por teta estirpada? Qué frívola Qué asco Vender su enfermedad Por capítulos Si estuvieras depresiva No pisarías La televisión Repito que estoy leyendo Los tweets Que la audiencia enviaba Mientras era entrevistada Terelu Campos En el plató De Sábado Deluxe Por parte de la audiencia No hay modificación alguna Lo estoy leyendo Según iban entrando A través del hashtag Que tenía la cadena En pantalla No he manipulado Ni siquiera Ni el orden De los tweets Los voy leyendo Según iba entrando Quiero dejarlo Bien claro Cristian Terelu vendiendo De nuevo su enfermedad La definición De telebasura Paloma mensajera Volvía a pronunciarse Con un nuevo tweet Yo pido respeto Para todas las personas Que en silencio Pasamos por un cáncer Y no con frivolidad Y vendiéndola Y si lo haces Dona el dinero Para la lucha Contra el cáncer Paco Aguilera Añadía Ya está aquí A ganar pasta Vendiendo su enfermedad Vaya payasa Esto es de vergüenza Y así opinaba La audiencia Mientras veía el programa Y Terelu Campos Daba todo tipo De detalles Sobre su cáncer Su enfermedad Sus cicatrices Sus heridas Y el dolor Tan grande Que le producía Que si tenía Que tomar morfina Que había estado A punto incluso De tirar la toalla Y dando entender De suicidarse O así Se leía Entre líneas Mientras que Muchos Telespectadores Se sentían Humillados Con esta intervención De la propia Terelu Por contar Con todo tipo De detalles Su Enfermedad Bajo mi punto de vista Yo creo Que ya La entrevista Por sí Fue un poco Desafortunada Por el hecho De que no era La primera vez Que se sentaba En este mismo programa Para hablar De su enfermedad Y es muy triste Que la audiencia Se haya sentido Muy dolida Por comercializar Vendiendo su dolor A un programa De televisión Yo creo Y bajo Mi Humilde Opinión Que podría Haberlo hecho Con otra Intención Podría haber contado Su enfermedad Pero sin dar Tantos detalles Y además Podría haber tenido Un gesto Honorable Donando Por lo que Percibe Esta mujer Cada vez que se sienta En uno de estos especiales Alrededor De 30.000 euros Podría donarlo A la asociación Contra el cáncer Que intenta Investigar Y ayudar A quienes Padecen Esta durísima Enfermedad Y la entrevista Hubiera tenido Un fin Y es lamentable Que todavía Programas de televisión De dudosa Ética Moral Sigan Sigan tocando Tocando temas Tan Peliagudos Tan Serios Para Sumar Audiencia Y la audiencia Bien que Le respondió A través De los Tuits Que acabamos De leer Hace unos minutos Y no Estaba Estaba de acuerdo Con este Tipo De Entrevista El objetivo Una vez más Sigue siendo El beneficiarse Económicamente Vendiendo Hasta Sus Intimidades Más Ocultas Como es esta Enfermedad Y sin pelos En la lengua Contando Hasta el más Mínimo Detalle Ahora me gustaría Saber Vuestra opinión ¿Qué pensáis Sobre esta Intervención Televisiva De Trelu Contando Su enfermedad ¿Pensáis que Todo vale En la Televisión? ¿Que No fue Plato De buen Gusto Para aquellos Que sufren En primera Persona Esta Situación Tan Delicada O para Los familiares Que han Perdido A un Miembro Por culpa Del cáncer ¿Todo vale Por ganar Dinero? ¿Todo vale Por Acaparar La audiencia De los Telespectadores? Si te ha gustado El vídeo Te invito Por favor Ahora que Te suscribas Y le des A la Campanita Para que Puedas Recibir Las notificaciones De tus dispositivos Móviles Y así saber Cuando subo Nuevos vídeos A mi canal Y ahora llega El momento De los Saludos Tres de vosotros O tres de vosotras Habéis sido Seleccionados Para ser Saludados Si quiere Que te mande De una forma Muy personalizada Un saludo A través De este Canal En youtube Tan solo Tienes que dejarlo En comentarios Tu nombre Y desde donde Visualizas Mis vídeos Para poder Yo personalizar Aún más El saludo Nos vamos Con los tres Afortunados Atención Empezamos Por Monik36 Muchísimas Gracias Por dejar Un comentario Además Muy chulo Que me decía Muy bien Javi Sigue así Me tienes Enganchada A tus vídeos Pues Monik36 Supongo que De Mónica Un beso Para ti Grandote Amiga Seguimos Con otro saludo Paqui Cortijo Que esta vez Si nos ha dejado En el comentario Desde donde Nos visiona Y lo hace Desde Málaga Así que un saludo A todos los malagueños Y malagueñas Desde Andalucía Mi tierra Y en particular A Paqui Cortijo También Un beso Para ti Y por último A Estela Magali Fernández Rey Que también Dejaba un comentario En mi vídeo Y añadía Que me visiona Desde Canaria Así que Estela Magali Un beso Para ti Enorme Y un saludo Para todos Los canarios Y ahora sí Ciudadanos Del mundo Desearos Que seáis Tremendamente Felices Nos vemos En el siguiente vídeo Chao